Sí, la verdad una locura, la verdad que nosotros salimos muy motivados obviamente de ver la hinchada, así que muy contentos por eso y por el resultado como se dio. El apoyo de la gente. Y en económico le viene perfecto al club. Sí, obviamente sabemos que esas son cosas externas, pero pues bueno, hay que seguir trabajando, que a nosotros nos corresponde trabajar dentro de la cancha, y gracias a Dios ojalá que esta victoria sirva como para seguir teniendo la confianza en todos nosotros. Señor Guerra, anoche fue un banderazo y ahora la hinchada también lo recibe de buena manera. ¿Para ustedes es motivante eso? Sí, obviamente fue motivante y pues agradecerle a todos los que fueron y a los que estuvieron apoyando en casa o los que siempre creyeron en nosotros. Y bueno, a seguir trabajando para conseguir nuestros objetivos. Señor Guerra, cuando el equipo el domingo iba cayendo, la hinchada gritaba que en la buena seguirán apoyando. Y hoy lo hicieron presente, entonces, ¿jugó un papel importante en la clasificación que tiene hoy? Sí, la verdad que eso llena mucho, ¿no? Eso la verdad que a mí me puso en especial la piel de gallina, porque pues un equipo que aliente así siempre, obviamente, es como un factor fundamental para nosotros, así que muy contentos por eso. Un partido soñado seguramente en lo personal, con los goles, que llegaron muy temprano, tres, y bueno, en un torneo internacional que era clave para el equipo. Sí, yo creo que fue fundamental la contundencia que tuvimos, ¿no? Así que creo que hemos tenido muchos buenos partidos, pero desafortunadamente cuando no hemos tenido la oportunidad de concretarlo con gol, es como que a veces se nos frustran mucho los partidos. Pero bueno, gracias a Dios entraron, así que hay que seguir por más. ¿Qué cambió, crees, Sinisterra, de lo que venía mostrando? Quizás resultados negativos y hoy con contundencia goleada, buen juego. No, no, la verdad que el equipo siempre salía con la misma idea. Desafortunadamente los resultados no nos estaban ayudando, pero pues hay que seguir trabajando por más y a conseguir lo que nos propongamos. Los compañeros que llegaron para la Copa Sudamericana, ¿influyeron en lo que es el resultado? Sí, nosotros tenemos un gran plantel y obviamente ellos que llegaron, llegaron a aportar y la verdad que es muy agradecido con ellas por dejar la vida también. No, la verdad yo creo que en todos los partidos que hemos tenido, hemos tratado de buscar un objetivo así. Afortunadamente hoy se nos dio, más que nada, como resaltaba antes, la contundencia fue fundamental, así que a seguir trabajando día a día como para conseguir más cosas importantes acá en el club. Ahora te pasó por tu cabeza, de vos, de tu compañero, Juan López Palmaflor, en ese primer ataque que convierte, pero el bar termina anulando todo. No, mucha tensión, la verdad que estamos nerviosos porque ya era como una bofetada ya tan rápido, entonces como que el equipo se pudo, bueno, eso generó creo que más confianza y bueno, gracias a Dios pues ya se dio todo. Un momento que llegué, desde las primeras personas que estuvieron en el aeropuerto esperándome, eso ya me generó pues mucho agradecimiento, mucha confianza y pues obviamente ya después cuando tuve la oportunidad de conocerlos acá en el estadio, en el primer amistoso que tuvimos, eso la verdad que me motivó mucho y pues obviamente agradecido siempre por el apoyo que me dan. ¿Estás jugando con vos y con Rafinha y con Gastón también? Sí, la verdad que hoy tuvimos la oportunidad pues de buscar esa sociedad y pues no, lo busco porque yo me voy con él y si no, ¿cómo me voy? Si no te dejan. Por eso. Hiciste la otra odia, esa figurita, me robaste lo poco antes de que yo lo tengo. Ojalá me espere.